Hoy en la Historia Patria 10 de junio 1949 El 23 de junio del año 1903 se publica el decreto número 71 abriendo el concurso público para dotar al país de un himno nacional indicando que la composición premiada se declarará oficialmente himno nacional de la república. Tanto el presidente Ascensión Esquivel como el ministro de educación interino Manuel de Jesús Jiménez no estuvieron de acuerdo con la designación del ganador José María Celedón catalogado como rebelde y de ideología comunista pero aceptaron el fallo. No obstante, no oficializaron la letra del himno de Nagazeta como decía el concurso. Un día como hoy, 46 años después, el 10 de junio de 1949 la Junta de la Segunda República oficializó la letra de nuestro himno nacional.